Ya estamos al aire, ya estamos al aire, que tengan ustedes, pero muy buenos días, aquí en esta mañana de lluvia, mañana de lluvia, son las diez con diez minutos, en vivo, en directo, a través del ochenta y ocho punto tres en toda la provincia de Petorca, www.hradio.cl y por supuesto por HETV también, por todas nuestras plataformas aquí en la radio. Y esta entrevista la queríamos tener hace rato, con uno de los servicios importantes que tenemos, que es la energía, que es la luz, ¿no es cierto? Por ahí dicen que sin luz, sin agua, la pasamos bien mal. Así que estamos a esta hora con Walter Basali, espero decir bien su nombre, gerente zonal de la quinta región, su rogante, que nos acompaña esta mañana en vivo y en directo. Vamos a preguntarle dónde está también, de dónde se está comunicando con nosotros. Le vamos a dar micrófono. ¿Cómo está, don Walter? Buenos días. Hola, buenos días, Hernán. Aquí estamos en Viña del Mar en este momento, agradeciendo tu espacio en que nos podamos comunicar con los clientes e informar algunos de nuestros mensajes que tenemos para ellos. Perfecto. Oiga, ahora hay un tema súper relevante e importante, que es el tema de las cuentas de luz, que la gente estábamos conversando ahí fuera del micrófono, y le contaba que yo preferí pagar mi cuenta. Bueno, ustedes, para no atrasarme, ¿cómo están enfrentando ese tema de la gente que debe? Y obviamente, me imagino que le están dando algunas facilidades. Sí, correcto. De verdad es que estamos reforzando un llamado para aquellos clientes que tienen morosidad, particularmente aquellos clientes que arrestan deudas importantes en el periodo de la pandemia, por lo que los estamos invitando a regularizar su condición y evitar así cortes de suministro por este concepto. Tenemos también que recordar que las empresas están facultadas para realizar el corte de suministro eléctrico luego de 45 días del vencimiento de la boleta que se encuentra impago a su factura. Entonces, por esta razón, estamos haciendo un llamado a los clientes para que puedan acercarse a la oficina más cercana y consultar las alternativas que tengan de convenio para que más se acompañen a cada persona. Claro. Otro punto importante, Hernán, es que estamos contando con unos ejecutivos que están visitando a algunos clientes puntuales, que son especiales, para normalizar su condición de pago. En esta línea es sumamente importante aclarar que estas brigadas que están en terreno están debidamente acreditadas y su función es solamente ofrecer y habilitar la posibilidad de un convenio a través de un cupón. En ningún caso estas personas van a realizar cobros de manera directa, sino que todos los cobros y los cupones se hacen a través de las plataformas que se encuentran habilitadas para ello. En el caso de nosotros, como sé que tenemos Sencillito, tenemos caja vecina, las mismas oficinas comerciales y transferencias, entre otras. Sí, sí, sí. Eso es muy relevante. Bueno, producto de la pandemia, obviamente, quedaron las familias muy afectadas económicamente. Pero también la gente, no es porque yo lo pude hacer y me sobró la plata, sino que por lo mismo me preocupé de que no se me acumulara deuda. Y mucha gente sí tenía para pagar la deuda y prefirió dejar de pagar. Y eso hoy día le está afectando muchísimo. Y que la empresa le dé las facilidades de pagar es muy importante, pero al final del día, todas las cuentas hay que pagarlas. O sea, se dio una facilidad a la gente, pero en el fondo hay que terminar de pagar esas deudas. Correcto. Bueno, cada persona ahí tuvo su situación durante la pandemia y ellos vieron las prioridades que tuvieron que darle al dinero que tenían. Entonces, en algunos casos, como también la superintendencia instruyó que se prohibían los cortes de suministro por servicio de luz, tuvieron esa garantía. Bueno, eso ya pasó. Hoy en día hay que ponerse al día. Es por eso que estamos otorgando estos convenios para los diferentes clientes. Pero en términos generales, estos convenios son opciones de facilidad de pago, ya sea en cuotas, intereses reducidos, y diferentes plazos para los clientes. Pero cada uno de ellos tiene que acercarse a las oficinas para poder ver qué convenio más le acomoda de lo que está entregando CG. ¿Hasta cuántas cuotas le están a dar? Ahora, ¿Hasta cuántas cuotas le están entregando? Están entregando 48 cuotas. Ah, ya, perfecto. Estamos hablando prácticamente de cuatro años. Lo ideal es que la gente no tome estas deudas a tan largo plazo, pero habrán algunos casos que sí lo van a hacer. Y obviamente, y esto también afectó a muchos... Efectivamente, va a depender ahí de la condición de cada uno. Sí, de la condición de cada uno. Y también afectó, afectó no solamente la parte residencial, sino que las empresas, qué sé yo, los restaurantes, también obviamente las agrícolas, un montón de empresas que ha afectado, pero como lo hablábamos fuera de micrófono, cada caso es distinto a otro. No se tratan los casos a un grupo, por ejemplo. ¿Por qué se comunican conmigo? No, no todos. Claro, ahí cada persona tiene que ver qué alternativa más le acomoda. La idea es que la alternativa que elija la pueda cumplir, porque puede pasar un tiempo en que pague y después deje de pagar este convenio que optó y se va a transformar en deuda y va a sufrir el corte de suministro igual. Claro. Entonces lo importante es que si hace el compromiso del convenio, lo cumpla para evitar el corte. Sí, y además mucha gente sabía que usted iba a estar hoy día, habíamos publicado que iba a estar con nosotros, y la pregunta es los intereses que se le están aplicando a las deudas. Son intereses, obviamente, permitidos por la superintendencia de valores, me imagino. Totalmente y mucho menor a lo que entregan las instituciones financieras. Ah, ya, perfecto. Sí, eso es muy importante y relevante, porque la gente, obviamente, cuando quiere una deuda, toda deuda lleva un interés. ¿Por qué? Porque la plata tiene un precio. No solamente tiene un precio para uno cuando pide un crédito fiscal, o cuando compre un artículo, o qué sé yo, una cocina, o compre un automóvil. Lo que compre tiene un interés que se le cobra para eso. Y ustedes también, para poder funcionar como empresa, también piden crédito para funcionar. Entonces esos créditos ustedes tienen que pagarlos, y ese crédito también tiene un interés. Es para explicarle un poquito con pera y manzana a la gente que entienda de que no puede haber un servicio que se le den la facilidad de pagar en un par de meses y que no vaya aplicado a aquello un interés. Es importante a lo mejor indicar que muchas veces la gente no entiende cuándo le van a cortar el servicio. Entonces, para aclararlo un poco, supongamos que la persona no ha pagado la boleta de noviembre y tiene fecha de vencimiento el día 30, tiene 45 días posteriores a la fecha de vencimiento para pagar la cuenta también. Si dentro de los 45 días no paga el servicio, al día 46 ya la empresa puede empezar a realizar el corte de suministro. Para el caso del ejemplo, digamos, el día 30 de noviembre, el día de vencimiento, esperamos 45 días, eso daría aproximadamente 15, 16 de enero, y a partir de esa fecha ya se efectúa el corte. Si la pagó, obviamente, entre medio, no se hace el corte. Perfecto. Muy importante eso, la cantidad de tiempo que se le da a la gente para el corte. ¿No es un corte a los 5 días, 10 días? No. Y eso está normado. Nosotros somos una empresa regulada y eso está en la normativa. No es un cabricho, digamos, de la empresa con esa cantidad de dinero. Walter, eso en algún momento se modificó, porque yo me acuerdo que pasé una... Como todos pasamos momentos muy malos, hubo momentos muy malos económicamente, y yo... Bueno, hubieron meses que no me alcanzó para pagar la luz. Yo estoy hablando de muchos años atrás, y me cortaba la luz a los 5 días. Bueno, la normativa va cambiando permanentemente, buscando... Sí, dándole más beneficio, digamos, a los clientes, justamente en estos sentidos, que darle más tiempo para que ellos puedan ponerse al día en caso de cualquier inconveniente que presenten. Pero hasta el momento está fijado por la normativa en 45 días. Perfecto, me parece muy bien. Oye, estamos con el gerente aquí de CGEA, estamos con el gerente zonal de la... Obviamente, de nuestra quinta región. Estamos conversando con Walter, que nos acompaña, y agradecemos, obviamente, que se haya podido comunicar con nosotros. Teníamos hace rato muchas ganas de conversar con usted, porque... Bueno, aquí entrevistamos a la gente de ESVAL, que son también importantísimos el tema del agua, porque somos una radio que quiere estar... Generar ese puente entre ustedes y los clientes. Así que yo, feliz de poder recibirlo, y también, obviamente, agradecer públicamente a Lorena Alfaro, que es la periodista, ella que me envía todos los comunicados, yo se los publico inmediatamente, porque siempre es una información muy, muy relevante y muy importante para la comunidad. Así que, esa alianza que hemos hecho, ya llevamos, no sé si dos o tres años, una alianza con ustedes, que se siga fortaleciendo. Usted cuente con este medio de comunicación, cuando quiera salir al aire, cuando necesite, aparte de una nota periodística en la página, y quiera tener con nosotros una conversación, y con el público en general, cuente con H de Radio. Se agradece, Hernán, el espacio que nos das, y aprovecho también de... Por favor. ...de comunicar los nuevos canales de atención que tenemos. Ya. Bueno, se implementó un número de WhatsApp, que sería importante que la gente lo pudiera anotar. Sí. Este WhatsApp que le voy a... Este número que le voy a dar de WhatsApp no es para que hagan llamados, es de modo de autoatención. Sí. Funciona como un chat. Sí. Perfecto. Sí. El número es el más 569-89-56-8479. Perfecto. Lo repito. Más 569-89-56-8479. 7-9. Perfecto. Lo vamos a poner ahí a... Aquí en este número los clientes... Los clientes pueden reportar interrupciones de suministro, obtener el número de cliente, acceder a su boleta, pagar su cuenta, ingresar solicitudes comerciales. Y también tenemos una aplicación que se llama 1ClickCG, donde los clientes pueden consultar también su boleta, el estado de su suministro, fechas de pago, pago de boleta, ingresar solicitudes, reclamos, conocer el comportamiento de su consumo. ¿Ya? Y los registros de los pagos que ha realizado. ¿Eso es una aplicación? Esa es una aplicación. Ah, sí. Está en... Perfecto. Se baja de... En Play Store y en Apple para bajar. Perfecto. Se llama 1ClickCG. 1ClickCG. Perfecto. Lo vamos a bajar. Perdón. Lo que pasa es que ayer estuve en la oficina aquí en Cabildo. Me pidió un amigo porque no le ha llegado la boleta. Entonces me dijo, oye, anda a averiguarme porque se me van a cortar la luz y todo el tema. Y yo fui solamente con el nombre y la dirección, pero no pudieron buscarla con el nombre y la dirección. Tiene que ser, me dijo la señorita que hoy día voy a ayudar a hacer ese trámite, es con el RUT o el número de cliente, pero no tiene ni las dos cosas. Porque es la rienda y el mecánico. Y... Lo otro que puede ir con el número de medidor. Ah, mira. Le tomas una foto al medidor y puede ir con... Con esa foto le van a abrir el número del medidor y lo van a buscar dentro de los sistemas y le van a poder entregar el número de clientes. Mira, estamos ayudando a mi amigo y estamos ayudando también a la gente. Oye, qué interesante, Walter, porque tenemos que aprovechar la tecnología. Yo, de hecho, ahora es como si estuvieras aquí en el estudio. Y esto quedó de la pandemia y hace poco yo habilité un espacio para poder que la gente viniera al estudio. Pero yo estuve casi tres años solamente online, como estamos ahora. Y eso es... Hay que aprovechar la tecnología y todo el tema de las aplicaciones es realmente una ayuda tremenda. Obviamente, la gente, los adultos mayores no tienen la posibilidad... Muchos de ellos no tienen la posibilidad de tener un celular, ¿no es cierto? Y poder bajar la aplicación. Pero también, obviamente, ustedes siguen contando con una oficina muy importante, siguen contando con una oficina en Cabildo. No sé si tienen oficina en Petorca también o no. 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 La última es Cabildo. No hay oficina en Petorca. Es Cabildo. Sí, correcto. Eso es muy importante, sobre todo para los adultos mayores, porque generalmente yo, por ejemplo, yo hace muchos años que no sé ir a hacer una cola para pagar los servicios y todo a través de Internet. Todo, todo a través de Internet. Y eso es muy relevante. También decir, ¿no es cierto?, que la página web también ustedes tienen un lugar donde la gente puede entrar y pagar directamente, ¿no? Correcto. La página web es www.cg.cl Perfecto. Y también está la línea 800 que es gratuita, que es el 800-800-767. 800-800, me dijiste, y después... 767. 767. Perfecto. Que estoy anotando porque lo voy a anotar ahí cuando ahora edite el video, el audio, voy a subir obviamente la entrevista a la página web y voy a poner todos estos datos también que me... Y bueno, y también si me lo puede enviar Lorena ahí también me lo puede escribir en el WhatsApp, mejor sería. Esteban, bueno, todo esto... Sí, dime. Sí, bueno, todo esto es canal y es nuevo de atención es para simplificar a nuestros clientes y le ayudan a que no asistan a las oficinas y hagan todo desde su casa. Así es. Esa es la finalidad de ir implementando nuevos canales para los clientes. Walter, yo sé que te tienes que ir, quiero agradecerte de nuevo, gerente de Zonal de la Quinta Región aquí, gerente subrogante, por acompañarnos esta mañana y reitero mi agradecimiento por este tiempo con nosotros y obviamente también reitero que este es un canal que está abierto para que puedas comunicar lo que necesites a la gente, a los clientes de S.G. Ok, muchas gracias por el espacio con el dado y una buena jornada. Muy amable, gracias. Gracias.